¡Vamos, Ligue! Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien, pero no te quiere como yo te quiero ¡Déntelo fuerte conmigo! Puede que no te haga falta Aparentemente no hay agua y de vacaciones Mis felicitaciones muy linda en Instagram Lo que posteará, pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente no hay agua y de vacaciones Mis felicitaciones muy linda en Instagram Lo que posteará, pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal, porque el amor no se compra con la piel Mientela a todos tus seguidores Y dile que los tiempos adoran son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nos llamó el ayunaje de desayuno Tomábamos la juca y te pasaba el humo Ahora en esta guerra no gana ninguno No gana ninguno Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que te lo dan Sé que no son horas de llamar Pero te vio en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Y es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar que conmigo Ya que subió no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando No, 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 no Lo intento Pero subió no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Me sigue amando Oye, no le llames ¿Para qué? Ventele conmigo Ya que subió no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intento Pero subió no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Oye, no, 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 no